Por algún tiempo sin cristal, quiero ser que alguien vendrá y te dará su amor tarde o temprano tú, volverás a ver la luz Pero nunca le llevo, nunca le uní, nunca le engañé, nunca le dañé su amor Para que nunca te abandone, debes de dar amor sincero Para acabar con las traiciones, debes decir a Dios primero, como Dios Hemos de mano, todo salió Todop叫as prohibición Cosmo 5 Cosmo 5 Ya no siento más amor Depende de su amor Es mejor la verdad Yo no sé cómo mentir Es verdad que ya me fui Y siento que al menos Pero ahora ya ves que Ahora ya ves que no Por algo y tiempos y marinas Yo no sé Pero alguien vendrá y te dará Ya no Pero nunca le quiero Nunca le quiero Nunca le da Nunca le trajes Amor De tu piel Para quien nunca te abandone Debes de ser Amor sincero Para acabar con las traiciones Debes decir Adiós primero Oh 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 Baby Oh oh Accessible Oh 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 Oh, oh 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 What do you quit Oh 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 Gracias.